Bueno, Pablo, nos encontramos en el día de hoy, en un día especial y vacunación antirrábica. Sí, acá en la vecina del barrio Alpino, vacunando justamente, como vos decías, a perros y gatos, machos y hembras, a partir de los tres meses de edad. ¿En qué consiste la vacunación antirrábica? Bueno, es la inoculación de la vacuna justamente antirrábica para prevenir la rabia en canes y perinos. Hoy en día, ¿cuántos perros trajeron los dueños a los perros a vacunar? Mira, acá empezamos a las 9, ahora es más o menos una hora que estamos, hicimos más o menos 50. Aproximadamente por barrio vienen entre 100 y 180 animales. Hoy están en el barrio del Alpino y el próximo día, ¿dónde van a estar? El jueves de esta semana en barrio Escalada de 9 a 12. Y después hay un cronograma que se ha hecho para todo el mes de junio, para 8 vecinales, que se está publicitando en los medios de prensa, así como medio orales. Entonces yo sugeriría que la gente esté atenta para llevarlo al barrio que le corresponde. No obstante, si vienen de otro barrio, por supuesto se vacunan. La idea es vacunar la máxima cantidad de animales posible.